Listo, estamos aquí con la familia, el señor Osorio, la señora Kerly. ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué hicimos hoy? Cuéntenme. Bueno, pues hicimos el cierre de nuestra primera casa. Listo. ¿Y cómo se sienten? Súper contentos. Súper contentos. ¿Cómo fue el proceso del comienzo al final? Bueno, fue al principio frustrante una búsqueda porque, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta pero fue muy también aliviante tener a un personal pues que lo apoyan a uno y lo aconsejan, lo asesoran y te guían cuál es el camino correcto a tomar y cuáles son las mejores decisiones para uno. Buenísimo. ¿Cómo se sintieron con el trato de Jessica, de Millie y de todos nosotros en New Home Program, del equipo? No, un equipo excepcional. La verdad que estamos muy contentos y para recomendarlo 100% y con toda la confianza que hemos tenido. La verdad son un gran apoyo. Excelente. ¿Algunas palabras, señor Diego? Muchas gracias por todo y por la paciencia que nos tuvieron. De tanto estar llamando todos los días para preguntar y siempre nos atendieron súper amables. Listo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora el paso que sigue es ser dueño de casa y son clientes de por vida. Muchas gracias. Claro. Gracias. 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 ¡Gracias!